La realidad Ha sido un largo camino Voy a decirte lo hoy día Por si mañana me olvido, me he ido Esto es lo que vivo Mis drogas no se ingieren, salen desde mis latidos Solo los sentidos agudizan, emociones al piso Esto no es broma, no me vuelto más aves Bajo en el relave de palabras sin clave Nada vale, nadie sabe ya Nadie sabe na' Hay cosas que no cambian Nada es más real que un abrazo de mi maima Y sigo buscando calma en mi karma Cosas que no quisiera, no puedo arrepentirme Recuerdo rojas gotas de tus venas Caían esa noche al rendirte Once años después vuelvo a verte Muerta la serpiente si fuiste un cobarde fue Porque no supe cómo odiarte y me acriminé Ya no tienes na' que preocuparte Solo nuestra sangre se derramará en un sample A pesar que Un día tocará dormir y antes Tengo sueños que contarte Yo no me olvido Yo nunca me olvido Yo no perdono Yo nunca perdono Yo no me olvido de todo lo que pasamos Pa' vivir acompañado sin morir solos Yo no me olvido Yo nunca me olvido Yo no perdono Yo nunca perdono Yo no me olvido de todo lo que pasamos Pa' vivir acompañado sin morir solos Gota a gota, cae la avalancha Brota desde el alma la paciencia que no aguanta Agota la conciencia, la sustancia más escasa Viendo la desgracia que la bruma se desplaza Ladoado con honores en coraje y esperanza Entiérrame en el suelo en una tumba sin flores No tengo como borrar los errores Y no puedo asegurarte que será para mejores Amigos de finales, rivales del destino Me puso contra ti y tu golpeaste contra el filo Querido enemigo, hagamos una tregua Y colgamos los guantes por lo poco que nos queda Lo poco que nos queda y lo mucho que daremos al final de Toda la entrega, my fella Al final de toda la entrega, my fella ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!